Hola, 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 hola. Bienvenidos a mi canal para el que no me conoce, Kevin Fred. Y para el que no conoce aquí, a la chica. Durian Fred. Ok. Este fue, vamos a estar hablando hoy de un tema que fue de los más pedidos por ustedes. ¿Qué es el tema? ¿Quieres que te extrañen? ¿Y qué hacer para que te extrañen? Primer paso. Desaparecer. Y vamos a estar argumentando aquí entre los dos, que sería bueno para ustedes, para que los extrañen. Ok, desaparecerte, el primer paso. ¿Por qué desaparecerte? Porque cuando tú te desapareces, creas un espacio, creas un vacío, el cual la persona se va a estar rompiendo la cabeza, el por qué no estás. Que tu ausencia se sienta. Se sienta. Oye, ya, sabe estar, sabe lo que se siente estar contigo, pero no sabe lo que se siente estar sin ti. O sea, sin tu ausencia. Vamos a meterle. Dos pasos para atrás. Si no te extrañas, es porque nunca le importaste. Entonces, ahí es ya cuando tú tienes que portar todos esos hilitos que los atan a los dos, porque... Primeramente, que a él no le importa. Y segundo, pues, a ti tampoco te tiene que importar. Y por más que te importe, tienes que hacer que no te importe. Gracias. Muy bien. Déjalo con ganas de más. Segundo paso. Dejarlo con ganas de más. Ser cortante. Si te viene, baby, vamos a vernos. Dale, baja. Tú baja. Baja. Y, obviamente, regia. Que huela rico. Que la boca huela rico. Que quizás esa puede ser la razón en la cual él no te extrañe. Siempre limpia. Déjalo con ganas. El que él quiera hablar, que hablen. Si te quiere besar, que te bese. Pero ya va a llegar un momento en que... No. Dejarlo con las ganas. Habla por teléfono. Hola, papi. ¿Qué haces? Nada, aquí. Acabo de salir de trabajo y tú. Yo aquí en casa, pero te llamo ahora porque tengo cosas que hacer. Cuídate. Que te extrañe. Hola. Un texto. ¿Cómo estás? Quiero verte. Si puedes pasar, pero un ratito solamente porque tengo cosas que hacer, voy a estar ocupada. O ocupado. Ok. No. I would just let him come over. Yo lo dejaría que viniera. No, dale, vente. Que vamos a estar aquí. ¡Woo! No, pues por lo tanto. Y cuando llegue, eso es, media hora y después, adiós. Nos vemos. Pues por lo tanto que... Recógete los motetes y adiós. Bye. Pues por lo tanto que llegue. Pero va a tener que ser un ratito solamente porque tengo cosas que hacer. Sí, pero no le dejo saber eso para que se crea que vamos a estar ahí por hora. Buen punto. Tercer paso. Enfócate en otra persona. Ok. ¿Qué puedes decir sobre eso? Personalmente. De mi propia experiencia. Eso sí. Me ayudó. Me ayudó. Tú sabes cuando te rompen el corazón, que te quieren morir, que no puedes ni respirar, que la vida se te va, que no hay sentido en cual... Tú sabes, toda esa mierda, este... Con otra persona ya eso cambia. A mí por lo menos me tomó dos semanas. Ay, llorando. Después de las dos semanas empecé a hablar con alguien y esa persona se me olvidó. Literalmente en dos semanas. También porque te enseñan otro lado. ¿Entiendes? Ese lado que tú nunca viste de... De tu ex y esta persona, pues, te está enseñando unas nuevas cosas que tú jamás habías experimentado con otro ser. A lo que la persona que tú quieres que te extrañe, te extraña. Tú te estás distrayendo la mente con otra persona. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Distráete la mente. Y al tú distraerte la mente, distráela para ti. Y no la quieras distraer porque... Extrañas a este otro tipo, extrañas a esta muchacha y quieres hacerlo solamente para distraerte la mente porque entonces ahí llega el tema que le vas a también a romper el corazón a la persona que te está distrayendo. Así que hazlo para entretenerte. Tú. Exacto. Y ya cuando... Yo por lo menos tenía un novio que no le importaba verme. I know, me. Look at me, how cute. No me quería ver ese... Y yo ahí, ahí. Tú sabes, cuando uno sigue ahí, ahí, forzando las cosas y fuerza y forzando. No, que él es mi novio, él por allá y yo por acá. Sí, sí, sí. Y a una hora estábamos. Y lo veía cada dos meses. Pues ya cuando me separé de él y estaba conociendo a esta persona ya en dos semanas eso era que haría estar siempre conmigo todos los días y ya era como que algo raro porque yo decía ¿por qué él quiere estar siempre conmigo? Pero era que no estaba acostumbrada a esas cosas porque ya con la persona en la cual estaba anteriormente y me enseñaran interés. No me enseñaba ese interés ¿Entiendes? Esa gana de estar contigo esa importancia que esta persona nueva me enseñó en dos semanas. Y mira Así que por eso siempre le tienes que dar tiempo a una tercera persona para que entonces no te toques en una sola porque vas a esperar texto vas a esperar llamadas y como no hablas con una tercera persona te entra la loca, la psycho Pero eso era yo a lo... Hacen como tres años, cuatro años atrás Te escuchaste en mi barriga Mi barriga suena como un sapo cuando se mete al agua O sea, cuando uno tiene 18, 19 Oh my... No, no 17, 16, 18 Oh my God El amor de mi vida Goodbye Ok Paso cuatro Vida misteriosa Vida misteriosa Como tú quieres que te extrañe Tú no puedes dejar que él sepa dónde tú estás qué movimiento tú haces porque al subir desaparecerte fue el primer paso Pues ya el cuatro es vida misteriosa Él no puede saber dónde tú estás metido porque si empiezas a subir es nacha Si empiezas a subir fotos en Facebook Si empiezas a subir todos en las redes sociales va a saber dónde tú estás y no te va a extrañar no le va a importar porque ya sabe en el punto donde tú estás Ok Escúsenme Vida misteriosa ¿Qué puedes decir? Vida misteriosa Primeramente que va bloqueado en todas las redes Segundo El celular Y si a uno le gusta que vean las cosas que después ya te vean que tú estás liberada de ese de esa tristeza de esa agonía Pero ahí llega el punto Ahí es que tú debes de subir cosas cuando ya te liberaste Exacto Pues déjame llegar al punto Llega al punto Cuando Yo vuelvo otra vez mi experiencia propia yo lo bloqueé bla 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 Pero después yo lo desbloqueé obviamente para que yo quiero que vea lo que yo estoy haciendo Y nada Me imagino que hasta el sol de hoy llora por mí pero That's ok Hi Pues sí eso es Yo me voy fantasma al principio Siempre eso ayuda para mí Uno no A veces uno se tiene que distanciar de todo Y puedes lidiar con cosas este Darte tiempo En tu Buscarte a ti y amarte a ti primero Amen Ok Yes Amarte a ti primero y quírete a ti para que para después tú tengas amor Para otra persona Extra para amar a otra persona porque si no Ok Paso 5 No It's not gonna work You know Paso 5 Vida interesante Todo lo que te viva es que sea secreto ¿Me entiendes? Que sea interesante para ti No quieras demostrarle tu vida interesante a otros porque así tu mente no funciona Y no vas a estar No te entiendo Vida interesante La vida interesante que no sea yo porque me siento mal con una persona darle por la cabeza y que voy a ir para voy para República Dominicana voy para China voy para Japón y lo tengo que subir todo para que sea interesante para la gente Al ser yo quiero ir para China y quiero ir para China quiero amar a China quiero disfrutarme eso por allá no quiero ir solamente Para que los otros vean No para distraerme la mente este me rompió el corazón y me quiero ir para China ¿Me entiendes? Que él sepa que tú estás en otro país o sepa que tú estás haciendo lo que estás haciendo porque quieres que le va a dar más por la cabeza que lo estás haciendo porque lo quieres molestar sea ya cualquier cosa sea viaje sea que te vea con otra persona Vida interesante ¿Qué puedes decir? Vida interesante Algo que tenga que ser para ti importante no para hacerlo porque te rompió el corazón distraerte la mente con cosas interesantes para ti que sean wow que te des cuenta no estoy pensando en la persona no que lo voy a hacer Algo interesante para mí sería trabajar en mí misma eh hacer las cosas por mí misma por ejemplo hacer ejercicio te ayuda a mantenerte a mantener tu mente saludable y positiva operarte la barriga para mí sería no hacer tanto ejercicio eso te ayuda a ti ok lo que sea que te ayude a tú sentirte mejor y sentirte positiva positivo tú siempre vas a estar alante de esa persona que te hizo el daño siempre cuando tú encuentras en qué en qué soltar esa energía que tú tienes sea lo que sea sea deporte el trabajo mamando bola lo que sea siempre vas a estar siempre vas a tener la ventaja esa persona que siempre te quita hacerte daño porque ya en eso viene la la paz ya en eso viene la paz interjave we're gonna be dying I feel like I could have been high and done this because right now I don't know what I'm saying no but sometimes it's better just to be crazy not calm ya ahí es que ya ahí es que empieza la paz interna ya cuando te empiezas a trabajar en ti en en construirte en ti misma sea lo que sea o en ti mismo ok ahí concluimos con el paso número 5 que es video interesante y el paso número 6 6 cerramos con que él te busque look like revenge tienes que verte como revancha ok y cerramos con el paso número 6 que sería que él te busca a ti que es obvio porque el tema se trata que quieres hacer para que una persona te extrañe y es obvio que te tienen que buscar ok que él te busque es que siempre te ve extrañar cuando le des banda ¿no entiendes? a mí por lo menos a tú no no enseñarle interés a una persona ahí es donde viene diache yes yo soy diablo este cuando tú buscas a alguien no hay no hay no hay importancia porque ya esa persona sabe que tú le tienes interés al tú no importarle no es demostrarle importancia buscándolo buscándola aunque te guste esa persona va a decir diache pero yo pensaba que yo le gustaba y no me busca exacto pues yo con mi primer novio estuve así nos dejamos por un año y yo ay sufriendo después cuando conocí a la persona y lo después ya lo vi le di banda viene a los seis meses a rogarme y ahí es cuando ya de verdad imagínate que lo escribí para atrás igual y una carita feliz y él se creyó que las cosas estaban bien que podía tratar de hablarme de conquistarte de nuevo ¿ah? no y el tiempo tuyo se acabó entiende que cuando ya tú le das banda a una persona ya no en realidad no te importa no te importa alguien llenó ese espacio no no pero cuando alguien llena el espacio que dejaron pues ya no yo no te importa y ahí es que deciden volver ahí es que quieren recuperar ahí es que quieren dar el tiempo que nunca te demostraron a mí por lo menos ya cuando le doy banda no me importa quién me extraña no porque yo sé que yo no lo voy a extrañar ¿entiende? ya cuando yo digo fo es fo ya ya por mí se puede morir por mí y yo no I don't care ella no quiere decir morir literalmente ella quiere decir morir espiritualmente que no lo va a extrañar ok shut up y esos fueron los seis pasos desaparecerte desaparecerte boom no estás déjalo con ganas de más tu vida misteriosa enfócate en una persona te faltó el más importante no ya ¿cómo le vas a dar todos estos pasos a esta gente y no le vas a decir el más importante? ¿cuál? el que te veas mejor ok no estaba ahí pues son seis pasos ella se inventó uno nuevo siempre es eso lucir regio cuando esa persona te vea acuérdense que no hay mujeres feas son mujeres abandonadas eso yo no lo creo de que hay mujeres feas yo no lo creo personalmente he does personalmente el encuentro de las mujeres feas yo no 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 esos que no se saben arreglar no 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 ustedes las mujeres que están viendo en este video este video me van a perdonar pero si hay mujeres feas yo tengo prueba no no hay mujeres ustedes porque sean mujeres no vengan a defender a las mujeres ustedes saben tú que me estás viendo mujer dime que la ex de tu novio es linda te dejo con esa él todavía no tiene novio porque siempre porque siempre vas a mirar la ex de tu en serio estaba con él cuando tu novio te deje y se busque otra dir que esa muchacha es bonita no se va a decir porque es fea si es bonita es bonita si es más linda que tú es más linda que tú lo del César es del César mi amor así que si pero no hay mujeres feas yo he visto mujeres feas con cojones si es más linda que yo yo le voy a decir oh my gosh de que sea mejor que yo no solamente porque tengo una cara más bonita que yo no significa que sea mejor que yo porque tendrá una cara bonita pero quizá acá adentro no tiene nada bueno pues yo so quien mejor que yo yo pero anyway no es mujeres feas son mujeres abandonadas son mujeres no aseadas entiende yo tengo pales de yo creo que ese sería el próximo video aseo aseo personal oh my god si así que ya los pasos desaparecerte déjalo con ganas de más enfócate en otra persona la tu vida misteriosa vida interesante que él te busque y el 7 que lo sacó ella de su mente verte 7 que se supone que sea número 1 demostrar que puedes ser sin él que nunca te vea fea por ahí y cerramos con una sección de modelo vamos a darle como fueron 7 temas vamos a darle 7 ok no me gusta este angle 1 2 3 4 5 6 7 y para que no si no lo saben no hice las poses por hacerlas todas las poses que hice fueron los 7 pasos que estaban aquí así que les envío muchos besos les hablo Kevin Fred y Dorian Fred así que nos despedimos algunas Sheh 2 2 y 3 2 4